Música Diputados a la Asamblea Nacional, tanto del Partido Socialista Unido de Venezuela como de la Mesa de la Unidad Democrática se pronunciaron sobre la sanción en contra del Vicepresidente de la República, Tarek El Aysami, tras determinar que presuntamente estaría involucrado en el tráfico internacional de narcóticos. Esto es una acción mediática para criminalizar al gobierno y a nosotros, a lo interno de Venezuela, nos permite establecer a todas luces una sola lectura, que el camarada Tarek El Aysami, de manera corajuda, con un gran sentido del compromiso revolucionario, ha cumplido todas sus tareas porque nadie le va a tirar piedras a un árbol que no lleva fruto. Si la jauría se desata contra el Vicepresidente es porque va bien. Lo que creo es que el Departamento del Tesoro, para demostrar consonancia y seriedad alguna vez en su vida, debería demostrar los nexos con el narcotráfico. En cuanto a la presunta vinculación de funcionarios venezolanos en la entrega de pasaportes a presuntos terroristas, el diputado Pedro Carreño aseguró que los mismos no han sido emitidos en el país. A través de los mecanismos de seguridad se determina que no son venezolanos. Los pasaportes ni fueron emitidos en una institución venezolana. Cualquier ciudadano puede tener un pasaporte venezolano, cualquier venezolano, y para que lo criminalicen, lo satanicen y lo estigmaticen de terroristas no se requieren pruebas. Parlamentarios de la MUD expresaron su rechazo y consideran que el gobierno debe asumir con seriedad estos señalamientos. Anunciaron que pedirán a la Fiscalía General de la República y demás poderes del Estado que soliciten a los Estados Unidos los documentos de la investigación. Las instituciones venezolanas tienen que tomar esto con seriedad. No es cualquier cosa lo que se le está acusando. Quien no la debe, no la teme. Y aquí quien debe, el gobierno, es el que debe dar la mayor amplitud de apertura de la investigación si quiere que aquí haya transparencia sobre el tema. En cualquier país medianamente formal debería haber investigaciones sobre denuncias, sobre listas, sobre posiciones de otras naciones. Eso es lo que uno espera que suceda en Venezuela, una mini investigación por parte de los cuerpos de investigación de la nación. El nuncio apostólico Aldo Giordano, sin embargo, prefirió no fijar posición sobre esta acusación, pues considera que se trata de una cuestión política. Estas son cuestiones políticas, yo hago mi trabajo diplomático. Nosotros creemos siempre servir la paz. En cuanto al diálogo, el representante del Vaticano en Venezuela aseguró que la Santa Sede tiene disposición para continuar participando, pero resaltó que el protagonismo es de los venezolanos. Desde Caracas, Antonieta La Roca, Notíminuto.